¿Qué es HTML? Las siglas HTML corresponden a Hypertext Markle Language, que en español se traduce como Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Otros lo traducen como Formatos de Documentos para Hipertexto. Pero, ¿qué rayos es un hipertexto? Pues, básicamente, un hipertexto es un texto que contiene enlaces a otros documentos, como por ejemplo Wikipedia. Estos documentos contienen múltiples enlaces a otros documentos. Pero bueno, volviendo al punto. HTML es el fundamento de la WWW o World Wide Web, puesto que es el lenguaje de marcado o de etiquetas para desarrollar páginas web. También es importante resaltar que HTML no es un lenguaje de programación, ya que carece de funciones aritméticas o variables. Razón por la cual su nivel de aprendizaje es muy bajo. Este lenguaje, a lo largo de sus diferentes versiones, ha suprimido algunas características. Pero también ha agregado nuevas, con el objetivo de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de páginas web compatibles con distintos navegadores y plataformas. Actualmente se encuentra en su quinta versión, llamada HTML5, producto de la unión entre HTML, CSS y JavaScript, lo que permite a los sitios web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!